Bienvenidos, hoy tenemos un al punto especial, porque hoy es viernes de fútbol, de selección Colombia, de celebración. Vamos a ver qué tan grande debe ser la celebración, estamos todos muy contentos. Y es especial porque estoy en el set y con nuestros compañeros de Red Más Mundial. Red Más Mundial es el programa, es el equipo que Red Más ha preparado para cubrir el Mundial, para analizar los partidos, para acompañar nuestra selección y para compartir con todos ustedes las vicisitudes y las emociones y las alegrías y lo que nos venga por delante camino a Rusia. De tal suerte que de alguna manera estoy colado en este set, que es el de mis compañeros en este programa, a quienes saludo de una vez las damas primero, Joana Polanco. Gracias por recibirme aquí en el set de ustedes. Ni más faltaba, siempre bienvenido, ojalá sea más seguido y ojalá por motivos tan buenos como el de hoy. El de hoy que sonreímos. Sí, señor, sonreímos. Espero que esa sonrisa se pueda ir reafirmando con otras actuaciones de la selección Colombia, que no sea solo sonrisa de un día. ¿Lo que vimos hoy es un equipo que nos permite soñar con que vamos a llegar muy lejos en la Copa Mundo? Bueno, yo lo que creo es que hay que tomar este resultado de 3 a 2 ante la selección de Francia con mucho cuidado y no podemos ser triunfalistas y ahora salir a pensar ni que Colombia es más que Francia, aun cuando en algunos momentos del partido haya podido dominar el juego Colombia. Creo que Francia sigue siendo más que Colombia y creo que tampoco podemos pensar que por este triunfo vamos a ser ya campeones del mundo, pero creo que sí dejó ver la capacidad del técnico para ajustar y dejó ver también la confianza de jugadores claves de la selección Colombia, que sí evidencia en un momento distinto del fútbol, no los jugadores que antes se amedrentaban ante un jugador, ante un rival de primera categoría, como lo vimos ahora jugando un poco más de tú a tú, sin verse asustados, atemorizados, intimidados por una Francia. Yo diría que esto se llama prudente alegría. Correcto. Camilo Pérez es nuestro presentador de deportes, está en la mesa principal del noticiero, Redmás, ustedes lo ven todas las noches, Camilo. Bueno, yo estoy con una sonrisa pero con cautela, ¿por qué? Porque el primer tiempo de Colombia fue desastroso y hay que decir las cosas como son. Desastroso. Desastroso para mí. Así de duro el adjetivo. Mira, Francia dominó todo el tiempo, tuvo más la pelota, mejores jugadas colectivas, Mbappé le hizo de todo a Fabra, lo de Fabra la calificación, tan solo quitó una pelota de la nota y al minuto 29, de en adelante no hizo nada más Fabra en el primer tiempo, estoy hablando. Lo de Carlos Sánchez, que es un jugador que yo aprecio mucho, la verdad era otro. O sea, todo el equipo estaba jugando realmente mal. Colombia tuvo también la fortuna porque son momentos y fortunas que uno también necesita en el fútbol. Cuando Francia va 2 a 0 y parece que se viene el tercero, el cuarto de Francia, está arrollando al equipo colombiano. En un momento eso parecía que pintaba para golear. Ahí en ese momento Colombia marca un gol, pero solo tuvo un tiro al arco, que ni siquiera ese fue un tiro, fue un centro que la pelota se metió porque aparece Sánchez, Giru no despeja en su posición, estaba defendiendo, pero es una posición de delantero, no se acostumbraba a eso. La pelota da un efecto extraño y entra al arco de Hugo Lloris. Eso no fue genialidad de Muriel, sino casualidad. El tiro a centrar y se equivocó en la visión Hugo Lloris y ahí llegó el gol, ese gol fue clave. Y el segundo tiempo, maravilloso, maravilloso, fantástico, jugó realmente bien Colombia, cambió todo y la decisión del técnico de ajustar tuercas, de cambiar el pensamiento y de ganar un equipo tan incompetado como Francia, hace soñar y más con un grupo como el que tenemos en la Copa del Mundo. Carlos Salas es el director del nuevo portal Marca Claro, el portal deportivo de esta familia de medios. Marca es el portal más importante en habla hispana en el mundo y ahora ha llegado a Colombia. Bueno, arrancando la celebración, Carlos. Como visteis el otro día también en el lanzamiento que lo dijimos, nos hemos unido dos líderes tanto de la información como de la autocomunicación para crear un monstruo aquí de la información deportiva y en eso andamos. Y hoy muy contentos, la verdad. O sea, hemos tenido unas cifras muy bonitas. Subo muy encantado con todo lo que ha hecho Colombia y sobre todo con el papel que ha hecho Colombia. Me parece espectacular el segundo tiempo que ha hecho Colombia. Me ha encantado que no les ha pesado la camiseta como en el principio. Yo creo que todo en el fútbol tiene su explicación. Y yo creo que sobre todo en la primera parte lo que le ha fallado a Colombia o en lo que ha fallado es que también ha plantado un equipo que hasta ahora nunca había jugado junto. La pareja de centrales, por ejemplo, Jerry y Davinson, no habían jugado nunca hasta ahora juntos. Y en los primeros 20 minutos se les ha visto muy descoordinados. Se le ha visto también que Fabra, eso sí hay que decirlo, Fabra defensivamente le cuesta. Y hoy un monstruo como Mbappé se lo ha comido muchas veces y la velocidad en el regate. Se lo ha visto bastante lento a Fabra. Pero como te digo, yo creo que todo tiene una explicación y creo que por eso se debe un poco a esa primera parte de Colombia. Colombia ha salido nervioso con un equipo que realmente no habíamos visto hasta ahora juntos. Mateos Uribe estaba en la banda derecha cuando nunca lo hemos visto ahí. En la segunda lo ha metido en el centro y ya el equipo ha cogido más orden. Estaban apenas acoplando. Sí, yo he notado eso, que el equipo al principio ha estado como... También sabes qué pasa, Francia, sus primeros minutos son de mucho ritmo. Casi siempre sale con unos primeros minutos muy físicos, de mucho ritmo. Entonces le ha pasado una cosa, que el rival ha salido con mucho ritmo y que ellos estaban todavía viendo a ver dónde se situaban. Entonces ha juntado una cosa con la otra y de ahí se han debido esos dos goles al principio. El rival que jugaba en su casa. El rival que jugaba en su casa. Pero es decir una cosa, lo que ha hecho Colombia en la segunda parte invita a soñar con que se pueden hacer grandes cosas. No obliga, que hay mucha gente que se lo toma así, que si no Colombia no pasa de primera ronda, ya hay que obligarlos, ya hay que matarlos, ya hay que castigarlos. No, señores, disfrutemos del fútbol. Esto invita a soñar, soñemos con el Mundial y hoy se ha confirmado que Colombia puede hacer grandes cosas en el Mundial. Me gusta eso para arrancar la Semana Santa, para arrancar la temporada mundialista. Y tenemos el martes otro, yo creo que hay mucho tiempo para disfrutar. Soñemos, don Gabriel Romero, el famoso gallito, es parte fundamental del equipo de RedMás Mundial. Es compañero nuestro en el sistema informativo, editor, un periodista de larguísima trayectoria en Colombia. Gallito, ¿cómo vio eso? Verdad, Juan, yo vi, pues uno vio la noche y el día. El primer tiempo fue terrible, desastroso, una defensa que dio todas las ventajas. No tenía salida, no tenía juego, el equipo no tenía dinámica, no tenía fluidez. En el medio tampoco cogieron un balón, el pobre Falcao le rebotaban todas las pelotas. El mismo James estaba perdido, confundido. Y Francia, pues se veía muy poderosa. Uno creía que eso ya iba como para cuatro goles, una cosa así, después de ese 2-0. Pasa la jugada de Muriel, que es lo que decía Camilo. Es una jugada de un partido distinto, es una jugada ahí, de casualidad el tipo. Ah, si la jugada es una casualidad, el arquero también se confunde. Pero digamos, lo bueno de Colombia es que Muriel, es decir, encontramos un delantero, otro delantero. Falcao, afincado en lo que es Falcao. Ese jugador le dan una oportunidad en la vida y lo hace. Y ahí está el gol. O sea, ahí está, está el gol, entonces el tipo siempre, o sea, uno ya sabe que está garantizado con él. Muy bien Muriel, muy bien Muriel, muy rápido, o sea, creo que el técnico... Mateus Uribe estuvo muy bien también, fue otra manera de encontrar un jugador. Lo que sí me preocupa, Juan, la defensa. Me parece que Fabra, que Davinson, que el mismo Jerry, para la salida les cuesta. Hoy estuvo mejor Arias, yo diría que Arias... Y hay uno que allí tú no está mencionando, que es clave, estuvo mal. Hay uno que usted no está mencionando, David Ospina. Ah, no, David Ospina es terrible. Bueno, dio el rebote, además. Es decir, ¿qué le pasó a Ospina hoy, Johanna? No, en el primer tanto está un rebote Ospina, que aprovecha Giroud y ahí marca el primer gol Francia. Y ojo, hoy empezamos con ese error de Ospina, pero en partidos anteriores habíamos tenido ya también el compromiso de Ospina en los goles. Entonces, siempre habíamos tenido esa seguridad de que pasara lo que pasara, los errores que podíamos ver en la selección. Ahí teníamos ese respaldo grande que era David Ospina. La pregunta es, ¿sigue siendo garantía suficiente Ospina para el arco con un temor adicional? Después de Ospina no hay. Eso iba a preguntar, ¿tenemos opción? No hay otra competencia. Es que si la competencia es Camilo Vargas, que en el Cali tampoco lo está haciendo muy bien o que no está siendo la figura en el Cali, y por ahí si acaso aparece Iván Arboleda en Argentina, que es una de las sorpresas que ha sido este año y que está en Argentina. Y es una de las sorpresas que vienen apuntando y que pueden presionar ahí, porque al final cuando tú no tienes competencia no te exige nadie más que tú tengas que rendir. Yo creo que le falta un poco esa competencia que le ponga en jaque a él y que lo obliga a rendir también en los partidos. Yo les hago esta pregunta a los cuatro. El profe Peckerman hoy estaba haciendo muchas pruebas al tiempo. Él estaba hoy como en un laboratorio. De lo que probó, ¿qué le salió bien y qué le salió mal? ¿Dónde tiene camino para profundizar? ¿Dónde definitivamente la prueba no? A mí me gustó mucho lo de Mateus Uribe, no sé ustedes, pero a mí me gustó. Pero Mateus ha entrado. Sí, claro, en el segundo tiempo cuando ya lo pasa a la izquierda por derecha, no. Sí, por derecha. Él ha probado hoy a Mateus en la posición de cuadrado. Yo creo que Mateus es un jugador que le gusta a él mucho por la polivalencia. Y como a Peckerman lo hemos hablado muchas veces, la polivalencia le encanta. Hoy lo ha puesto por cuadrado, que es en la banda un jugador que tiene que subir y bajar. Y él, como es un jugador físico, ha probado a ver si le podía aplicar ahí, pero ha fallado. Y donde había una gran dificultad de la selección con la baja. Y no se la ha visto tan cómodo en la banda derecha. Cuando ya lo ha centrado, ya ahí ha empezado a robar balones. De hecho, en el segundo gol, creo que viene gracias a un robo de Mateus Uribe. O sea, él tiene que jugar más por el centro, que jueguen más agrupados ahí en el medio y que tapen los huecos. Pero me parece que además se asoció muy bien con James. Sí, sí, sí. Aparecía un jugador que llevara mucho más tiempo dentro del proceso. No se vio como un jugador nuevo que está tratando de encontrar su lugar, por lo menos en el segundo tiempo. Creo que lució muy bien. Parecía de mucho tiempo atrás, como se vio con Arias en algún momento y como se vio con James. ¿Cómo vieron a James? A mí me gustó James en el segundo tiempo, básicamente. Cuando, yo siempre digo algo, cuando James comienza a jugar, el equipo juega. Es el mejor jugador de la selección colombiana lejos. Y James hoy en un momento complejo, en el segundo tiempo, como que pasó algo en el camerino. Pekerman reordenó el equipo, pero también James se reordenó. Y James comenzó a hablarles a todos, a ordenarlo. Usted venga acá, usted allá, usted acá. Y con ese orden que puso James, el equipo fue otro. Y se demostró el resultado. James sale y el equipo, bueno, ya estaba jugando ese otro partido, llega después el gol. Pero lo de James para mí fue muy bueno en el segundo tiempo. El primer tiempo tuve escaramuzas, pero no fue el James que estábamos acostumbrado a verlo. Pero va muy bien y para mí James va a llegar en un nivel muy alto a la Copa. Gallito. Sí, James uno vio que se tiró al piso, que corrió, que habló. Usted le vea al jugador, la voluntad y le vea al jugador el liderazgo. Me gustó, por ejemplo, lo de Quintero en el penal. Eso es sombría. O sea, en un partido de esos que usted viene de no jugar en la elección, es una jugada definitiva. Tenía muy pocos minutos. Claro, tenía muy pocos minutos. El tipo entra y entra a prueba y patea el penal, lo hace muy bien. Eso quiere decir que el tipo está, digamos, con la cabeza bien puesta en la mentalidad. Por lo menos ahí no le dio susto. Vi otras jugadas buenas de Quintero como tocando, tratando de asociarse. Es un jugador muy talentoso, es un jugador bueno. Es una buena posibilidad. Yo creo que en eso... Ahora, si hay una cosa de salvedad, para mí eso no fue penal. Ay, choro. Es decir, el penal que le pita la... Buen punto, ronda rápida. ¿Fue penal o no fue penal? Para mí no fue penal porque el jugador toca primero el balón. Ya por inercia se lleva el pie del otro, pero lo que pasa es que no tiene la intención de fabulear y se lleva primero el balón. ¿Estuvo bien pitado, Carlos? Todo es interpretación. Yo creo que al final lo que el árbitro interpreta es la continuidad, sobre todo lo que dice Gallitos. Lo que continúa en la acción, que al final sí que interfiere. O sea, puede tocar antes el balón, pero interfiere en la jugada y al final sí que acaba cortando lo que es la jugada. Y yo creo que por eso es donde lo pita el árbitro. Camilo. Para mí una palabra clave que es torpeza. Y cuando hay torpeza, sea dentro del área o sea afuera, es falta. Y simplemente ahí hubo falta y el penal sí fue bien pitado. ¿Lo pitaron bien? Sí, para mí sí se hubo bien pitado. Creo que era absolutamente innecesario. No tenía mayor riesgo, creo yo. No creo que hubiera terminado en gol. Sí, sí. Pero al final, sanción penal y gol para nosotros. Al punto se va a toda velocidad, sobre todo cuando hablamos de fútbol. ¿Qué debe trasnochar a Pekerman? Si Pekerman tuviera insomnio, ¿cuál es la razón de su insomnio? ¿Dónde está hoy el gran talón de Aquiles? Juan, arquero y defensa. Arquero y lateral. Arquero y lateral izquierdo. Uy, eso está terrible por allá. Lateral izquierdo. Yo creo que en el arquero es que poco podemos hacer. Es lo que hay, es lo que hay. No hay ninguna solución. En el lateral se pueden encontrar soluciones. Se puede buscar igual que el compañero de adelante le ayude más en la defensa, por lo menos a Fabra. Que no le hagan tantos dos contra uno a Fabra. Porque se ve que a él le cuesta. A él le cuesta defender. Él es buen atacante, pero a él le cuesta defender. Y ahí se pueden, evidentemente, armar algunas cuestiones tácticas que permitan solucionar ese problema. Decíamos que Quintero tiene confianza. Eso es lo que le hace falta a una posición. Que hace falta tener más variantes, como la del arquero. Realmente, Eduardo Espina es un gran arquero. Lo hemos visto. Pero en los últimos tres partidos le han marcado cuatro goles que él mismo se ha hecho. Entonces, es una estadística que le dejó en contra. Además de eso, con el Arsenal, actúa muy poco. Tan solo un partido cada mes, cada 15 días. Y eso también le dejó en contra. Para mí, ese es el punto débil. Y el lateral izquierdo, sin lugar a dudas. Sí, yo, digamos que con el tema de Ospina, no creo que le quite tanto el sueño a Peckerman. Porque no lo puede solucionar pronto. Como dice mi abuelita, si no tiene solución, no se estrese. Igual no lo va a solucionar. Pero en el tema del lateral, ¿qué me preocupa? Sabiduría huilense. Sabiduría tolimense. Sabiduría huilense. Muy bien. De la que sobra en este sofá. Pero creo que por el tema del lateral izquierdo, probablemente contra Australia, vaya a hacer más pruebas Peckerman. No sé cómo le vaya a Mojica. Mojica, Mojica es una buena opción también. Mojica puede ser una buena opción. Lo está haciendo muy bien. Porque Fabra hoy lució mal en el primer tiempo. Después ya Uribe le estaba ayudando. Y obviamente la cosa mejoró. Pero supongo que va a probar Peckerman a Mojica. Yo les agradezco mucho a ustedes, a mis compañeros de RedMás Mundial. Este es el equipo con el que vamos a estar analizando desde RedMás. Este, sin incluir a quien les habla, por supuesto. Pero estás invitado. ¿Quieres? Muchas gracias. Seguiré de colado si lo invitan. Bueno, lo que estamos preparando para el Mundial de Rusia. Johanna, Camilo, Carlos, Gallito. Este es el equipo de RedMás Mundial. Este es el equipo que se está sincronizando además con Marca Claro. Que estamos al día, todos los días. Todo momento. Casi 24 horas estamos ahí. Tenemos ahí a dos esclavos trabajando también. Pero estamos 24 horas casi actualizando esa página y toda la información deportiva que la pueden tener. Y en Marca Claro, con toda la actualidad deportiva para aquí, para Colombia. Y esta ha sido, para El Punto, la voz de quienes sí saben de fútbol. Gracias por estar con nosotros. Sigan con RedMás Noticias. ¿ humans dan Legends? Gracias por ver el video. K reached out. Plan producir tune. Compando con RedMás Noticias. Abogás Noticias. De áudas más noticias.